Se trata de un desembolso de 24.2 millones de dólares que realiza la Unión Europea para el desarrollo inclusivo, la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz. Este desembolso forma parte de un apoyo mayor que fue suscrito entre el 2014 y el 2020 entre la Unión Europea y nuestro país, pero que ahora estamos hablando entonces de una parte que son 22.1 millones de euros, eso es más o menos 24.2, de los cuales 16 están destinados a una línea de trabajo que se llama apoyo a la política de seguridad. Este apoyo a la política de seguridad tiene componentes de prevención y por eso es que casa perfectamente en el área de control territorial y lo que estamos haciendo nosotros para la reconstrucción del tejido social. El embajador de la Unión Europea aseguró que posteriormente habrán otras millonarias inversiones para el tema del empleo. Un programa de apoyo de más de 30 millones de euros para el desarrollo del sector privado, para la empleabilidad y para la formalización de la economía. Además se habló sobre un compromiso de ejecutar con transparencia y legalidad la cooperación para fines establecidos. Para Carasucía Noticias, Xiomara Rivera.